Del 12 al 15 de agosto se llevará a cabo la edición número 37 del Festival Nacional de Cumbia José Barros Palomino, un evento que reúne varios ritmos en concursos y actividades que se desarrollan en el municipio del Banco Magdalena. Por primera vez Barranca Bermeja será representada como distrito y la encargada de hacerlo será María Fernanda Vidarte. Es el festival folclórico más importante del país y para nosotros es un honor por primera vez ir a representar a Barranca Bermeja como distrito. Es un reinado nacional, se presentan los diferentes departamentos, el único distrito que va es Barranquilla y por supuesto Barranca Bermeja y se va a realizar en el Banco Magdalena, es un festival de la cumbia en honor al maestro José Barros Palomino. Dos distritos del país concursarán en este reinado nacional, entre ellos Barranca Bermeja, en donde su candidata espera desarrollar un buen papel para traer la primera emperatriz nacional de la cumbia de Barranca Bermeja, el título que adquiere la ganadora. Las expectativas las más maravillosas, mostrar a Barranca Bermeja como un distrito que lo tiene todo y por supuesto por qué no traernos en el centenario el próximo año a la emperatriz nacional de la cumbia. La invitación es muy especial a todas las personas de Barranca Bermeja, que no se pierdan de las redes sociales del Imperialato y del Festival Nacional de la Cumbia José Barros Palomino en Facebook, en Instagram y en YouTube, ya que el festival va a ser semipresencial, nosotros vamos a estar allá pero no va a haber aforo, así que estén súper pendientes de las redes porque si Dios lo permite nos vamos a traer la emperatriz nacional de la cumbia. Si usted quiere seguir el paso a paso de este concurso, lo puede hacer a través de las redes sociales del Imperialato de la Cumbia desde el 12 al 15 de agosto y apoyar a María Fernanda Vidarte, la representante de nuestro distrito.